Vamos, con sentimiento, voz y cuerda de Andrés Ramos Para producciones, quinto musical en el corazón del pueblo Música Contigo mi vida fue un tormento, a pesar de él lo te sigo amando Música Contigo mi vida fue un tormento, a pesar de él lo te sigo amando Basta una mirada en tus ojitos, que dan de la nada mis ilusiones Basta una sonrisa en tus ojitos, que dan de la nada mis ilusiones Música Música Cual un pajarillo herido triste, después de amarte estoy quedando Música Contigo se acaban mis esperanzas, contigo terminan mis ilusiones Música Música En estos momentos, quiero decirte, las últimas voces caen en mi pecho Música Contigo se queda mi corazón, vacío el pecho me estoy marchando Música 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 En estos momentos, quiero decirte, las últimas voces que hay en mi pecho Música Contigo se queda mi corazón, vacío el pecho me estoy largando Música Contigo se queda mi corazón, vacío el pecho me estoy marchando Música 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 En estos momentos, quiero decirte, las últimas voces que hay en mi pecho Música En estos momentos, quiero decirte, las últimas voces que hay en mi pecho Música Música Contigo se queda mi corazón, vacío el pecho me estoy marchando Música Contigo se queda mi corazón, vacío el pecho me estoy marchando Música 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 Música